Antes de que te vayas, Quique, ayúdame a analizar el audio que le voy a poner, que le voy a poner doña Ceci al público consentidor. Como tú bien sabes, en estos momentos se enfrenta a una crisis terrible, a una crisis terrible en Afganistán. El gobierno de Estados Unidos retira a sus tropas de ese país, avanza el Talibán, toman una vez más la capital, Kabul, aseguran que le van a respetar los derechos a todas las personas, que van a respetar los derechos ganados, que no se pueden ganar, insisto yo con eso, son derechos naturales, se adquieren con simplemente existir, tanto hombres como mujeres, pero bueno, que van a respetar los derechos ganados de las mujeres, siempre y cuando estén acorde a la ley islámica, dicen los talibanes. Y bueno, pues estamos hablando en efecto de una vez más una problemática y una tragedia humana en ese país. Y me llamó mucho la atención que en su editorial, pues López Dóriga, ahora resulta que fue a Kabul en los años 80, cuando todavía estaba el conflicto con la Unión Soviética, y nos lo presume como todo un loretito, ¿no? O sea, como si fuera, no hombre, algo que presumir. Imagínese usted, mientras en Afganistán sufren, mientras en Afganistán hay problemas, hay gente que saca raja política para todo, bueno, raja para todo, ¿no? Para presumir sus sucios calcetines. Esto fue lo que dijo, aparte, no lo vamos a poner todo porque es vomitivo, lo que dijo Joaquín López Dóriga, y dijo, pues, guay, guay de rito, ¿no? Pero bueno, ahí está. Una entrevista en Kabul. Eso es lo que escribí para este martes 17 de agosto. Una congelada mañana del 23 de enero de 1981, hace 40 años, un grupo de reporteros, camarógrafos y productores de Canal 13 llegamos a Kabul, tras una interminable e imprevista escala en el aeropuerto Charles de Gaulle de París, a la espera de que llegara la conexión de un vuelo de Ariana, la aerolínea afgana, que venía retrasado 31 horas, y que finalmente pudimos abordar tras una medianoche, bajo la lluvia. El maloliente aparato, un entonces ya viejo 727, era mitad de pasado. Bueno, ahí es Joaquín López Dóriga consiguiendo besarse su propio trasero poco a poco, mi querido Quique Legorreta, tus impresiones. Bueno, pues es que es López Dóriga, es el ex periodista de México, lo dejó de ser cuando acabó el sexenio de Peña Nieto, y ahorita el papel lo tiene Ciro Gómez Laiva, es evidente que entre ellos se entienden perfectamente, y bueno, ¿qué podemos esperar de alguien que fin de semana dio de qué hablar por sus tuits tan tristísimos, de querer comparar al presidente López Obrador con alguien que ya está demasiado fatigado y cansado, queriendo meterle jiribilla a su post para que la gente lo criticara y también se lanzara contra el presidente, o qué esperar de alguien que publica un video el fin de semana con el tema del accidente, y su objetivo también era generar controversia por el... cómo van las motocicletas en las autopistas de México, pues es evidente que iba a suceder y se iban a dar estos golpes de pecho con este tipo de cosas, porque recuerda que ellos son los periodistas que siempre han dejado escuela en este país, pero yo no sé qué clase de escuela están dejando en este país para los que están estudiando periodismo, en las pocas escuelas que aún quedan de periodismo. Toño, o sea, es López Dóriga, ¿qué podemos hablar de él? O sea, ¿cuántas veces hemos dicho cosas de él y aún así no entiende? Ya es un señor, es un periodista de esa vieja guardia que por más que quieras corregirlo, no van a entenderlo y están neceando ya con su forma de hacer su trabajo, mi estimado Toño. A mí lo que me llama la atención es a Madre de estar presumiendo, ¿no? Oiga, ahorita la gente está sufriendo muy cabrón ahí en Afganistán, pero yo en los años 80 fui a documentar una nota. Ahora, yo sigo cuestionando qué idioma les hablaba en estas corresponsalías que hacía López Dóriga, ¿no? Dicen que fue corresponsal de guerra en Vietnam y nos hemos dado cuenta que no habla ni pío de inglés, ¿no? Con su huay de rito, ¿no? Con la vez que la cagó de manera monumental con Anthony Hopkins. Entonces yo me preguntaba en ese entonces, pues, ¿qué hablaba en Vietnam? Si a lo mejor no estaba con los soldados del ejército de Estados Unidos, sino con los del Vietcong, y a lo mejor habla vietnamita, a lo mejor también habla afgano, ¿no? Y por eso es que pudo ir hasta corresponsalía, no sé cómo se habrá de haber comunicado. Pero bueno, es verdaderamente lamentable querer, híjole, utilizar tu poder mediático como si se tratara de tu Facebook personal, ¿no? O sea, chafón, chafón. Pero bueno, mi querido Quique Legorreta, ¿por qué no nos compartes tus redes sociales? ¿Qué andan haciendo ahorita en Regeneración MX? ¿Qué nos van a estar ofreciendo próximamente? Gracias, Toño. Pues sí, nos invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Principalmente se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ya llegamos a los 12 mil seguidores, suscriptores. Muchas gracias a todos los que se suben a este barco que es Regeneración MX en nuestro canal de YouTube. Sigamos creciendo a los medios independientes. También búsquenos en nuestro canal de Telegram, Regeneración MX. Ahí también se pueden suscribir. Ahí estamos compartiendo también notas y temas del día. Y también, obviamente, los principales, ¿no? Que es Facebook y Twitter en Facebook, arroba Regeneración MX. Ahí nos pueden seguir en nuestra cuenta de Facebook. Hay que combatir a los verificadores que siempre están ahí atrás de todos los medios independientes y digitales. Y nuestra cuenta de Twitter, arroba Regeneración MX. Ahí también nos pueden seguir. Ustedes saben muy bien que ahí estamos siempre al pendiente de lo que está ocurriendo en el día a día. Y en las redes sociales de este servidor, arroba EnriqueLego2 en Twitter. Y soy EnriqueLego, mi página de Facebook, para que también me sigan y me escriban. Estemos en contacto todos ahí en las redes sociales, mi estimado Toño. Y pues muchísimas gracias. Ahora te tocó a ti estar acá en el espacio de los martes, picante de Sin Censura. Siempre es muy picante, mi querido Enrique Legorreta. Colaborador de Sin Censura, coordinador editorial de Regeneración MX. Y gran admirador de Shigeru Miyamoto. Así es. Bueno, ahí lo tiene usted. Es que Shigeru Miyamoto es el creador de Mario Bros. Nintendo es una empresa que existe desde hace fácil unos dos, tres siglos. No es broma, ¿eh? Hacían juegos de mesa de hace muchos años en Japón. Es ridículo, ¿eh? Es una... Nintendo tiene, híjole, creo que de las empresas, de las compañías, de los conglomerados más viejos del mundo. Pero bueno, ahí lo tiene usted, nuestro queridísimo Enrique Legorreta. Y bueno, pues se nos está acabando el tiempo, pero vamos a una pausa comercial antes de que se nos quemen los beans. Regresamos. Regresamos. Regresamos.